Confié, creí en ti y viví, me tromacé ¿Hasta cuándo vamos a caer? Ya sé, que en el fondo me espera la red de siempre Te esperé por mil lunas Y la lluvia no paró, nunca salió el sol No, la tormenta no paró No, el cielo se quebró El cielo se quebró El cielo se quebró Huracán Vienes y vas Arrasas con todo alrededor Como barco firme soporte Pero ya no Yo me voy y tú sí que es igual Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Atrás Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás 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 Ya no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Ya 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 no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás